¡Vamos todos cantando! ¡Vamos todos cantando! ¡Vamos todos cantando! ¡Vamos para la visión! ¡Pero cuernos vivos! ¡Pero cuernos vivos! ¡Uno baño, cuernos! ¡Pero cuernos vivos! ¡Vamos todos cantando! ¡Vamos para la visión! ¡Se es una bien fallecita! ¡Has su Smith hat�! Amén. 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 Somos juntos a San Amor, vamos a la misión. Es un cuerpo unido, hermano, que es un cuerpo unido. Somos juntos a San Amor, vamos a la misión. A la misión es un poquito de vida, en la misión es un amor. Vamos a pedirle ahora a Jesús y Santo que nos acompañe en esta tarde de misión. Todos en silencio, esperamos nuestros ojitos y le pedimos al Señor. aquel que alejeaba sobre las aguas en el origen de la creación aquel que engendró a Jesús en el seno de María aquel que impulsó a los apóstoles en el Pentecostés aquel que fue la fuerza de los santos que sea hoy la sabiduría que acompañe en nuestras palabras la luz que ilumine el entendimiento de cada uno de nosotros que sea la alegría que compartamos en cada familia, en cada hogar llevamos la bendición de Dios queremos compartir la paz de Jesús esta paz que nos regaló desde la resurrección somos hijos de Dios, amados por el Padre queremos compartir la alegría de ser amados porque hemos conocido el amor el amor verdadero que se encuentra en Jesucristo ven Señor dulce huésped de nuestra alma acompáñanos ilumínanos se deduce tú nuestra fortaleza Jesús y en hable que al escuchar estas palabras se escuchen a ti que al vernos a nosotros se vean a ti que nuestro cuerpo nuestra alma sea siempre un instrumento tuyo ayúdanos a cumplir con alegría ese mandato de Jesús vayan por todo el mundo soy feliz que el evangelio vayan por todo el mundo y proclamen la gloria de Dios den a conocer mi nombre den a conocer que yo soy el camino la verdad y la vida que sin mi nadie llega al Padre que sin mi no hay salvación que sin mi no hay vida Señor Jesús queremos ser tus misioneros tus apóstoles toda la vida pero especialmente el día de hoy tú dijiste que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre ahí estarás sabemos que estás en medio de nosotros pero también sabemos que vas a salir con nosotros a caminar en las calles sé tú nuestra luz y ayúdanos a sembrar la semilla del evangelio el día de hoy gracias Señor gracias por hacernos instrumentos de tu paz y instrumentos de tu gracia en esta tarde y instrumentos de tu paz y instrumentos de tu paz Dejarse a Dios sentir El sueño Que por favor quisiera Que por favor quisiera Tu llamarías de ti Llegame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Tienes que vivir Donde falte la esperanza Donde tome la alegría Simplemente Vamos a ver de ti Tienes todo Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Cueco sobre tu amor Señor El cuerpo misionera Cuando estremea la tierra Que se casen en ti Vamos a ver la cruz con las palmas Aún va Que se casen en ti Dejarse a Dios 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 No ser no de las palmas Dejarse a Dios Dejarse a Dios Si no de las palmas Dejarse a Dios Y así ¡Gracias!